La presidenta de la Comunidad de Madrid ha celebrado que el líder del gobierno haya hecho suya una propuesta del PP, pero no se ha quedado ahí. Pedro Sánchez anunciaba por sorpresa este jueves una bajada del IVA del gas del 21% al 5% en una entrevista en la cadena SER. La medida había sido propuesta horas antes por Alberto Núñez Feijo, y el gobierno la había rechazado de plano, por ello, Isabel Díaz Ayuso, no ha escatimado a la hora de calificar la postura del presidente, pero una palabra ha sido suficiente para retratarle. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido, en una entrevista en Onda Cero, que todo lo que es bajar impuestos, creo que es un buen camino, y ha resaltado que Feijo le ha pedido en varias ocasiones que redujera el IVA. Por lo que la medida es bienvenida, a la vez que ha asegurado que Keke es lo único sensato que le he escuchado decir. Sin embargo, lo que ha molestado a Ayuso han sido las formas de Sánchez, que siempre ha despreciado la posibilidad de la reducción impostiva. Aplicarlo de esta manera, como hace con todo, creo que es autoritarismo, al tiempo que ha criticado que siempre tiene que ir donde las preguntas le son cómodas. De hecho, ha denunciado que desde el gobierno se está llevando a cabo una campaña de desprestigio brutal contra ella y el PP. Me han llamado cosas como Putin o Kasposa. Feijo y yo comentamos a quien insultan más. Sánchez pone a todos sus ministros a insultarnos, pero da igual, ha indicado. Además, la presidenta regional ha calificado la gestión de la crisis económica por parte del gobierno como ni fasta. Pues las clases medias y vulnerables en España están sufriendo una crisis sin precedentes, y ha pedido al gobierno que abra a los ciudadanos como personas adultas. Ayuso ha lamentado que con multas, y amenazas tengan que ser los autónomos, y comercios los que tomen las primeras medidas impuestas en el decreto de ahorro energético. Cuando se ha visto con el agua al cuello, y cuando algunos estaban descansando decide con multas, y amenazas cuando son ellos los que tienen que tomar las primeras medidas, ha lamentado. Para a continuación añadir que si se les dice que hay que reducir la factura porque tendrán desgrabaciones fiscales, todos sabrán cómo hacerlo en su negocio. Pero, aplicarlo de esta manera, a su juicio, es autoritarismo. Además, cree que este decreto salió adelante con el entorno político de ETA porque es capaz de pactar con el mismísimo diablo y con odiadores de España. Al final Sánchez se está envolviendo en un halo de europeísmo, y luego las medidas para España van contra el sentido, y la forma de ser y de vida de aquí. Por ello, considera que hay que hacer reformas alternativas con nuevas bajadas de impuestos, y ha criticado el tope al gas pues, a su juicio, cuando los intervienes, disparas el precio del mismo. Sector que intervienes, sector en que se incrementa el precio, ha dicho poniendo como ejemplo lo ocurrido con los carburantes. Al mismo tiempo, el líder del PP, Alberto Núñez Eijo, reaccionaba en las redes sociales al anuncio de Sánchez, recordando que la medida era una de sus propuestas que el presidente se negaba a aplicar. El dirigente popular ha asegurado que para algo ha servido y a que pedirán la comparecencia de Sánchez en el Senado. Sigue asumiendo a cuenta gotas algunas medidas del PP tras criticarlas, ha destacado en un apunte en su cuenta de Twitter. No obstante, ha pedido que lo haga cuanto antes, y de forma decidida porque en opinión del líder del PP, Pedro Sánchez llega tarde siempre a ayudar a los españoles. No obstante, ha pedido que lo haga cuanto antes, y de forma decidida porque en opinión del PP, Pedro Sánchez llega a las redes sociales al anuncio de Sánchez.